Dale mame Dale mame Dale mame Dale mame Ya Vamos Pero van El chispero, las botas en arriba, la movie prendía con todo el mundo encima. Videos y fotos me tiraban con la copa en mano todito brindando. De repente una voz me decía, está bien, hijo mío, ¿qué están celebrando? Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y pa' más, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se viran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón. Oh, Dios. Cuando más me divertía y empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz viene, escucha. Te rodea la envidia y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Más todo el mundo que hace coro porque ahora estás arriba, pero a lo que el nazare no me desea. Todo el mundo está en la buena, pero en la mala. Un paso a un lado, cual mundo ala. Todo el mundo está en la buena, pero en la mala. Un paso a un lado, cual mundo ala. Cuando no estén hoy a manito, ni las moscas quieren estar al lado tuyo. Bajo mundo. Lo único que se queda es el barbu que está ahí arriba. Llévate de mí. J-Cross Shadow Towers From Miami Carbon Fiber Music La familia Primero J-Cross Y C-roll Gracias por ver el video.